Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. Avanza la construcción del Parque Carlos Bibiescas, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que cuenta con el apoyo de la CDBB y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Está ya muy pronta la finalización de la construcción del parque. Recordemos que la idea desde el principio ha sido siempre hacer la menor cantidad de intervención posible con el fin de conservar la naturaleza existente hoy en día en el área de construcción del Parque Carlos Bibiescas. 2.8 hectáreas conformarán este pulmón verde de la ciudad que tendrá el tercer parque canino del país. Vamos a contar en este parque con el primer espacio canino existente en el oriente del país y va a ser sin duda alguna un espacio de esparcimiento y diversión para la comunidad. Desde octubre, los ciudadanos podrán disfrutar de este espacio natural. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años.